La pregunta que nosotros queremos hacer a ustedes, ¿qué les pasa a ustedes con los mosquitos? ¿Qué les generó toda esta situación durante este verano? La charla fue orientada a la prevención de las enfermedades transmitidas por mosquitos, con lo cual nuestra idea fue dar como una especie de pantallazo sobre cuál es la problemática en realidad, no solo de Aedes aegypti, sino de mosquitos de Argentina, y luego nos focalizamos más en Aedes aegypti por ser el vector importante de estas enfermedades. Está bueno poder llevar a la población que a veces hay como mucha información teórica y la parte práctica no es común, la gente no conoce el mosquito y en un principio parece que ya se sabe todo y por ahí no es así, por ahí hay cosas que no quedan claras y está bueno salir, digamos, al campo y que la gente pueda preguntarnos más con detalle o que conozcan cómo es el mosquito, que conozcan las larvas también es muy importante, que las puedan reconocer en las casas y decir uy, estoy criando el mosquito y de esa forma sentirse, claro, sentirse parte de la prevención. Está muy bueno llegar a la sociedad, con lo poco que uno puede hacer o lo mucho, entonces transmitir estos conocimientos que uno fue adquiriendo a lo largo de la experiencia de investigación, transmitirlo a la gente para que sirva, digamos, para mejorar, en este caso sería algo de salud pública, ¿no? Gracias.